Soy Mariana Elgrey, profesora de la Escuela de Psicología. De todos los cursos que he visto elegimos dos. Uno de la Escuela de Psicología, que se llama Iniciación Profesional a la Psicología Comunitaria, y otro del Instituto de Sociología, que se llama Evaluación Cualitativa de Programas Sociales. En el curso de Psicología Comunitaria llevamos tres años trabajando con el proyecto Colaborar, que es un proyecto de responsabilidad social universitaria, que vincula a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica con organizaciones en territorios aledaños al Campo San Joaquín, principalmente la LEGUA. Nosotros tuvimos que catastrar a organizaciones territoriales, comunitarias, dentro de la LEGUA, de forma online. Pero eso no implicó que fuera menos el trabajo, sino al contrario, se desarrollaron otras herramientas, como dar cuenta de que uno tiene que insistir, uno tiene que estar ahí para preocuparse por contactar y vincularse con el otro. Lo que hicimos con los estudiantes fue dividirlos en grupos en función a tipos de organizaciones, por ejemplo, organizaciones deportivas o artísticas culturales. Y ellos hacían un trabajo de identificar actores relevantes, contactarse con ellos, realizar entrevistas y completar una ficha que construimos en clase para hacer este catástrofe. Y en el caso del curso de evaluación cualitativa, lo que hacemos es que todos los años evaluamos un programa social. Este curso lo que entrega es una herramienta de evaluación de programas sociales, los que van destinados exclusivamente a un mandante, en este caso FOSI, con diversas comunas dentro de Santiago. Y para mí es fundamental ese tipo de evaluaciones por el hecho de que uno aporta a la comunidad directamente. La contribución que hace el curso de los alumnos con la investigación es tremendamente relevante para nosotros como programa, porque ya las investigaciones que se han hecho en los años anteriores fueron de gran impacto para un cambio en nuestra metodología de trabajo. A partir de lo que se levantó en nuestras investigaciones y lo que se va a investigar este año también va a ser tremendamente relevante a partir de la misma contingencia que estamos viviendo. Este tipo de metodología tiene beneficios tanto para el aprendizaje como para el servicio. Respecto al aprendizaje, permite tener aprendizaje significativo a través de una metodología innovadora, que es motivante y que genera compromiso a los estudiantes. Bueno, y respecto a los beneficios que tiene la metodología para el servicio propiamente tal, al ocurrir una vinculación directa, es posible ofrecer un servicio que sea cercano, pertinente y respetuoso. Al considerar los requerimientos de los socios comunitarios y las comunidades destinatarias, se puede dar respuesta a problemas y necesidades reales y sentidos por estos actores. Bueno, la relación con los docentes y con los estudiantes ha sido súper fluida. O sea, a partir de con el equipo docente es constante, siempre estamos conversando, retroalimentando, organizando actividades para poder llegar de mejor manera a los alumnos, para que ellos también estén preparados para poder enfrentarse al proceso de investigación. Fue muy interesante poder acompañarles, poder participar en las distintas revisiones de su trabajo, en las presentaciones de avance y desde ahí poder ir haciendo los ajustes pertinentes y así hacer algo que fuese realmente útil para nosotros y ajustado a lo que necesitábamos. Los principales aportes que pudimos ver como equipo de trabajo en el aprendizaje y servicio fue el poder ver los conceptos teóricos que estábamos aprendiendo en ese curso, poder verlos en la práctica, poder ver cómo una organización social específica funcionaba con su comunidad y vimos específicamente la aplicación de conceptos como la participación, la autogestión, el apoyo social en la comunidad. Finalmente uno llega a mejorarle las condiciones de vida a una familia, a un grupo familiar y en este caso a las familias más vulnerables de nuestro país. En mi experiencia utilizando esta metodología lo que más me ha sorprendido a los estudiantes es su gran capacidad para desarrollar trabajos de excelente calidad. Son capaces de aportar en un contexto que más que nunca exige de capacidad de innovación, flexibilidad y atención al medio que los rodea.